Así terminó la maloca de la comunidad nativa amazónica Bora del río Momón en Iquitos. Los fuertes vientos acabaron con la edificación comunal donde recibían a turistas y donde generaban sus mayores fuentes de ingreso. Una situación que terminó afectándolos gravemente. En este momento estamos en el lugar de los hechos donde hemos sufrido una tragedia, donde estaba construida nuestra maloca, donde recibimos a todos los turistas que nos visitan, donde podemos vender nuestras artesanías. Un pedido de ayuda que fue atendido en tiempo récord, porque los materiales para construir una nueva edificación comunal llegaron por el río hasta la zona, gracias al coronel Juan Silva y a la organización Off the Trail Missions. Estamos aquí recibiendo la donación que nos está dando el coronel Juan Silva Bocanegra y a la señora Kimberly. Gracias a ellos que estamos logrando culminar lo que es nuestra construcción de nuestra maloca. En agradecimiento, los Bora realizaron una inauguración con música y danza tradicional en esta nueva maloca, con un amplio techo y donde recibieron nuevamente a los turistas, impartiéndoles su cultura y alegría. Con el gran apoyo que nos han dado, nos sentimos muy contentos. Después de una tragedia, estar nuevamente, volver a estar unidos, trabajando con todos los niños, con toda la gente joven, las señoritas, adultos, que nosotros aquí conformamos este grupo. Desde aquí, nuevamente, agradecerle al coronel Juan Silva. Gracias. Una comunidad que mantiene viva nuestra cultura ancestral.